Buenos días, esta es mi presentación de la UAPA. Educación a distancia. Mi nombre es Christopher John Medina Mateo, la profesora es Leidy Escalante y es presentación final a modo de prueba. Soy militar, vivo en Santo Domingo Norte, Sabana Perdida. ¿Por qué elegir la UAPA? Es una universidad que brinda una plataforma muy flexible en relación al tiempo que utilizamos día a día. Escogí la carrera de Vicenciado en Derecho. Seleccioné la carrera de Derecho porque me siento más cómodo estudiándola y me proyecto al terminándola y ejerciéndola. La relación a los contenidos explica a qué educación a distancia. Cuáles son las modalidades que hay en educación a distancia. Explica la visión de la misión de la UAPA y los tres valores con los que te identifiques. Se trata de una innovadora forma de aprender y enseñar que lleva la dinámica de una clase tradicional y presencial al mundo digital. De esta manera, desde cualquier lugar del mundo, los alumnos y docentes podrán conectarse en un entorno virtual. La misión y visión de la UAPA es brindar a los participantes una educación de excelencia porque los participantes sean competentes para el mercado laboral de la República Dominicana. Los valores de la UAPA con los que más me identifico son la ética, la innovación y la responsabilidad. Explica los aspectos más relevantes de cada unidad. La unidad 1. Beneficios de estudiar a distancia. La flexibilidad que brinda el modo visual. Mayor acceso a la educación. Aumentan el aprendizaje permanente. Unidad número 2. Concept adulto. Cuando una persona ha llegado a la plenitud de crecimiento o de desarrollo. El aprendizaje del adulto. Este sistema se desarrolla una serie de ideas en torno al concepto de aprendizaje. Concepto de aprendizaje. Es el proceso que a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos y conductas y valores. Unidad 3. Concepto de docente. Es definido como un profesional que su rol de docente de la educación a distancia. Su función es crear situaciones educativas que propicien en los participantes y una educación independiente. Funciones del facilitador. En la educación a distancia. Tiene dos dimensiones. Un lado es crea y diseña materiales educativos. El otro lado es juega el rol de orientador de los participantes. Unidad número 4. El proceso docente. Es la modalidad de educación a distancia. Enseña un conjunto de actividades desarrolladas por los actores del mismo, con la finalidad de alcanzar el aprendizaje de los participantes. Concepto de enseñanza. Proceso a través del cual el docente interactúa con el alumno de manera intencional para ayudarlo en su proceso de aprendizaje. Unidad número 5. Concepto de metodología participativa. En una metodología de investigación, en una metodología de investigación que concibe a los participantes del proyecto como agentes activos en la construcción de conocimientos y no agentes pasivos o simples receptores. Trabajo en grupo. Se centra en desarrollar tareas individuales aunque tengan un objetivo compartido. Aunque esto suceda, cada miembro responde por la actividad que desarrolla. Unidad número 6. Concepto de comunicación. Es un proceso de intercambio de comunicación entre las personas con resultados recíprocamente modificadores. Concepto de medios didácticos. Los medios, ya sean estos impresos, audiovisuales o informáticos, son los recursos que utiliza la educación a distancia para hacer llegar a los alumnos los contenidos educativos y posisibles como soportes de la educación. La unidad número 7 y última tiene como objetivo central la filosofía institucional. Dentro de esta están misión, objetivos, principios y finalidad, visión y valores. Explica los elementos más relevantes que se presentan en el autopulso de orientación universitaria. En la orientación universitaria nos explica los funcionamientos de la plataforma de la Universidad de la UAPA, creando el conocimiento necesario para poder operar de manera efectiva en el sistema de la UAPA y en la mayoría de las plataformas de la UAPA. Como siempre, explicaré. Explica cómo ha sido tu experiencia en esos tres meses. Ha sido una buena experiencia porque he aprendido muchas cosas. Adquirí más conocimientos concernientes en lo digital y también obtuve mucha sabiduría. Gracias, este es el final de mi presentación. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.